Información también de León, la Dirección de Policía Municipal da a conocer que en sus primeros seis meses ha detenido a 54 mil personas, de ellas 10 mil 800 son menores de edad, que van desde los 10 hasta los 17 años. Así lo reconoció el Secretario de Seguridad en León, Luis Enrique Ramírez Aldaña. Explicó que al menos el 20% de las detenciones que hacen diariamente, entre 60 y 100, son de niños y adolescentes. Las principales causas de estas detenciones es consumo de bebidas alcohólicas o drogas en la vía pública, participación en riñas campales, sobre todo en colonias de la periferia. En el caso de los niños de entre 10 y 11 años que capturan, son llevados a un área de asistencia social. En los sepoles, donde hay psicólogos que se encargan de atenderlos, dice el Secretario de Seguridad, y además se les llama a sus padres. Sin embargo, aclaró que en muchos de los casos no acuden los padres de los niños detenidos, sino que es común que vayan primos, tíos o algún otro familiar indirecto del menor. Escuche usted al Secretario de Seguridad. Haciendo cálculos nada más, llevamos en los seis meses casi 54 mil personas detenidas por falsas administrativas. ¿En los seis meses? En los seis meses 54 mil. Ya nada más hay que dividirlo entre seis meses y diarios entre 30 para sacar el tema. Ha habido sábados para domingo, que son alrededor de 345, 400 detenidos, hasta 500 hemos tenido en una sola noche, entre los cuatro sepoles detenidos. El porcentaje puede llegar al 20%, 20, 25 de jóvenes. ¿De los 54 mil? Pero de jóvenes ya estoy hablando de menores, o sea, de menos de 18. Puede variar desde los 10, 11, 12, 13, 14 hasta los 17 años, que de alguna manera están consumiendo algún tipo de sustancia, o están tomando alguna bebida, o están escandalizando, etc. Y que bueno, hay un trato especial para ellos porque son menores.